Claudia, acá estamos con Claudia, Claudia de Colombia, Claudia, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, gracias. ¿Cómo te sientes? Muy desrelajada en el día de hoy, domingo. ¿Estás cantando? Estoy tratando de sacar el Mahamantra. ¿Quieres escuchar el Mahamantra? ¿Toca la guitarra ya, no? Un poquito. ¿Cuándo aprendiste? Hace unos minutos. ¿Quieres escuchar el Mahamantra? Sí. Dale. Dale. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. No, no. ¿Qué es eso? ¿Ok? Chao. Chao, Claudia. Chao. Chao.